Y este humilde homenaje te lo dedican tus amigos los auténticos de Bobri Para vos, Anu Graciani, el orgullo local Con la ilusión de un pibe de pueblo a poder triunfar Con sacrificio dando sus pasos para ganar Desde chiquito siempre soñó con salir campeón Dejando Bobri, dejando todo lejos ciego Y si inferiores vivió en pensiones de Santa Fe El sabalero fue quien gozó de verte crecer Ahora jugas en el pinche rata y es con la piel Que todo el mundo correa tu nombre, vamos Gabriel Y vamos Dano, ponga huevo que ganamos Hay que alentar porque vos todo lo dejás Haces un surco cada vez que lo encarás Al pobre 3 que justo a vos le fue a tocar Y vamos Dano, ponga huevo que ganamos Hay que alentar porque vos todo lo dejás Esta es tu gente que te sigue a todos lados Y alentaremos hasta ver tele mundial Con tus amigos, los auténticos Con la ilusión de un pibe de pueblo a poder triunfar Con sacrificio dando sus pasos para ganar Desde chiquito siempre soñó con salir campeón Dejando Bobri, dejando todo lejos ciego Y si inferiores vivió en pensiones de Santa Fe El saballero fue quien gozó de verte crecer Ahora jugas en el pinche rata y es con la piel Que todo el mundo correa tu nombre, vamos Gabriel Y vamos Dano, ponga huevo que ganamos Hay que alentar porque vos todo lo dejás Al pobre 3 que justo a vos le fue a tocar Y vamos Dano, ponga huevo que ganamos Hay que alentar porque vos todo lo dejás Esta es tu gente que te sigue a todos lados Y alentaremos hasta verte en el mundial Arranca Graciela por la derecha El talón que te pega Gol